Si todo viste por tenerme Hoy quisiera agradecerte Si soy feliz te lo debo a ti No pensaba enamorarme Y bendigo aquel momento Cuando casi sin pensarlo Te robé el primer beso En el amor hay que jugarse Caro seca y luego darse Sé que es así pero siempre estoy Regateando mis impulsos Que más quiero no comprendo Si te amo y no me juego Y no soy tu timonero Te doy solo migajas de cariño Y tú me das un mar embravecido Enséñame a querer junto del alma Me falta voluntad Me sobra ingenuidad Quisiera imitar todas tus ansias Te doy solo migajas de cariño Y tú me das un mar embravecido Enseñame a querer junto del alma Me falta voluntad Me sobra ingenuidad Quisiera imitar todas tus ansias Tus ansias Tus ansias Te doy sol Cuidado Te doy solo mi amor No viajas en cariño, y tú me das un mar embravecido Enséñame a querer junto del alma, me falta voluntad Me sobra ingenuidad, quisiera imitar todas tus ansias Enséñame a querer junto del alma Quisiera imitar todas tus ansias, tus ansias Música 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 Música